Gracias señor diputado Renato Garín, ofrezco la palabra al honorable diputado Jorge Brito hasta por 9 minutos 33 segundos. Tiene la palabra el diputado. Muchas gracias presidente, yo agradezco a las bancadas de oposición que me han compartido su tiempo agradezco también a los integrantes de la comisión y debo decirlo también porque el trabajo salió bastante rigoroso a pesar de que nos agarramos bastante en su momento también creo que las propuestas ponen por delante la importancia de tener instituciones sanas y con proveedad para nuestra sociedad y nuestro país. Yo insté a constituir esta comisión investigadora presidente cuando llevaba 3 meses en esta Cámara de Diputados porque revisé algunos datos financieros y solicité información sobre los procesos de gestión de compra de las Fuerzas Armadas y algo no cuadraba. Fui electo presidente a mis 28 años asumiendolo como una tremenda responsabilidad y lo digo porque desde Revolución Democrática y desde el Frente Amplio sabíamos que la mejor forma de corresponder a esa responsabilidad era con mucho rigor en el trabajo. Chile hace rato sabe que algo está pasando en las finanzas de las Fuerzas Armadas pero alguien en estos 30 años ha cuestionado cuáles son las reales causas de tanto fraude recurrente. Yo tengo 3. Leyes predemocráticas, privilegios insólitos para algunos y una billetera para comprar sin existir los controles necesarios. Es decir, un Estado dentro del Estado. Pero también algo que acá nadie dice. El primer fraude uno entiende que puede ser culpa del Ejército. Y es. El segundo fraude también. Pero ya un tercero yo creo, presidente, que es culpa de los políticos. Es culpa de los partidos políticos y de los gobiernos que han mirado para el lado. Porque los militares chilenos hace 30 años que no hacen leyes y que abandonaron la moneda pero han seguido jugando en la cancha que se diseñó en plena dictadura de espaldas a todo Chile. Y es responsabilidad de nosotros y del gobierno cambiar las cosas. Y la realidad es cruísima. En el mismo país donde hay tantas carencias, en este mismo Congreso que tan amarrete con la salud, con la educación, con las pensiones, ha hecho la vista gorda con los recursos despilfarrados bajo el pretexto de la defensa. Pero que en algunos casos terminaron gastándose en el casino, en viajes o en cualquier cosa. Eso es simplemente corrupción. Y acá quisiera relevar dos asuntos. Primero, la justicia ha investigado solo desde el año 2010 en adelante. Solo desde el año 2010 en adelante habría un fraude por lo menos de 11 millones de dólares en el Ejército de Chile. Es decir, se ha hecho la vista gorda con todo lo ocurrido a lo menos los 20 años anteriores. Mientras algunos me cuestionaban la pertinencia de esta comisión investigadora, la justicia dictó el procesamiento de 13 generales del Ejército, siendo uno de ellos incluso el ex comandante en jefe, el general Juan Miguel Fuentealba. Pero además, la máquina de fraude cambió. Y ya no solo se echa mano a los montos provenientes de la ley del cobre, sino que se está defraudando también a través de la ley de presupuesto. Del presupuesto que todos los años se aprueba en esta sala. Y de los presupuestos que se construyen de los impuestos que pagan las y los millones de trabajadores chilenos. Y así es como quise abordar de manera distinta a esta comisión investigadora, dándole un enfoque de política pública. Evitar la pelotera que siempre se da de que este gobierno, que el gobierno anterior. Esa disputa me da exactamente lo mismo. Los ministros han pasado, los subsecretarios, para qué decir, los comandantes en jefe han cambiado y pareciera todo seguir igual. Y si no transformamos este escándalo en reformas concretas, nada va a cambiar. Esta comisión sobre irregularidades de la gestión de compra, tuvo una primera pregunta, que es básica y parece ser sencilla. ¿Cómo se compra dentro del Ejército? Y la mayor parte del esfuerzo van a creer que era saber cómo se compraba, cuál era el proceso. Y acá lo digo claramente. La subsecretaría para la Fuerza Armada, los que son responsables del control civil a la Fuerza Armada, nunca, nunca, supieron decirnos o explicarnos el proceso de compra. Contraloría fue la única institución que colaboró en esta materia. Y aún no llega al oficio comprometido por el subsecretario Juan Gali en noviembre y diciembre del año pasado. Me van a creer que en miércoles, 8 de mayo del 2019, son las 20.24 de la noche y el subsecretario aún no envía la información comprometida hace por lo menos 5 meses. Entonces el ministro de Defensa, el ministerio, nos dice que nadie diga que no hay control civil sobre la Fuerza Armada. Y a mí me salta la duda. O la subsecretaría no tiene registro contable de los procesos de gestión de compra del ejército o simplemente no quiso compartirnos la información. Pero ayúdme por favor porque a mí no se me ocurre otra posibilidad. Hace dos meses atrás, yo iba caminando por la calle y me paró un sujeto, se identificó como soldado del ejército y dijo que por andar con uniforme le habían gritado corrupto en la calle. Una persona que trabaja con un uniforme claro. Que en el caso de un soldado de tropa profesional recibe mensualmente cerca de 415.000 pesos brutos mensual. Y que solo tiene para ofrecer su esfuerzo y su trabajo. ¿Es un ladrón? No, es un trabajador. Y pongámonos un apellido. Yo creo que es un trabajador público. Y merece, al igual que todo Chile, que esta seguidilla de escándalos se detenga. Y chuta que han dicho cosas. Que como Frente Amplio queremos romper con las instituciones catrenses. O que tenemos un odio recalcitrante contra los uniformados. Son algunas de las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero lo que no nos han dicho es que nos hemos descrestado para proteger a los que se han sentido pisoteados en los cuarteles, en las naves u oficinas. Nos hemos descrestado por un ejército libre de corrupción y con controles que nos dejen espacio a la duda. ¿Será que algunos no quieren que las Fuerzas Armadas avancen y que se modernizan? ¿Será que a algunos les acomoda tener instituciones disponibles al flagelo de la corrupción? ¿Al menos a nosotros no? Y me han preguntado si es que hay responsabilidades políticas acá. Yo personalmente creo que sí las hay. No ahora, que las han habido también. Porque, como lo dije, hace 30 años que las leyes en la defensa prácticamente no innovan. Y hace 30 años que los militares no hacen leyes. El experto en defensa de la democracia cristiana, el experto del señor Eduardo Santos, plantea que el origen de todos estos horrores es político y no castrense. Cito, asumámoslo. Compramos la democracia entregando estos recursos a los militares, dijo. Presidente, yo soy consciente que la historia no comienza con nosotros. Sé que los años 90 fueron duros para Chile en la relación entre civiles y militares. Pero, ¿quién me podría decir hoy? Díganme ahora que después de tanto fraude, después de tanto escándalo, después de un país con tantos desafíos por delante, no se puede empujar más. Mucho más. Y empujar más significa acoger las recomendaciones de esta Comisión Especial Investigadora. Acabar con la justicia militar para los delitos comunes. Proyecto que ya hemos presentado. Proteger a los denunciantes de irregularidades. Proyecto actualmente en trámite con firmas transversales. Acabar con la Ley Antigua de Compras de las Fuerzas Armadas, que fue promulgada en febrero de 1990. Un mes antes que los militares abandonaran la moneda. El que más me gusta a mí de las propuestas es que la gestión de compra de las capacidades estratégicas esté en el Ministerio de Defensa. Y no en los militares. Para que los que estudian contabilidad, se dediquen a la contabilidad. Los que estudian administración pública, se dediquen a la administración. Y los que se entrenan para ser militares, se dediquen a la defensa. ¿Qué orden, qué sencillo suena y qué alejados estamos si es que el Ministerio de Defensa no se entusiasma? Y espero, Presidente, que la próxima vez que hablemos de Fuerzas Armadas, ya no sea por fraude, sea de defensa. Sea de cómo protegemos a nuestra sociedad de las amenazas antiguas que podían significar los ejércitos extranjeros, como también de las amenazas modernas, como las transnacionales que destruyen nuestro Chile. Los buques industriales que realizan pesca ilegal en alta mar. El cambio climático, la soberanía en ultramar. La corrupción que depreda nuestra democracia, las grandes corporaciones que controlan la economía familiar. La ciberseguridad y la enorme cadena logística de aprovisionamiento de pasta base que cada día cruza la frontera. Si hoy ahí está la amenaza, ahí debe estar la defensa. Opinamos demasiado y hacemos muy poco. Más que puntos de prensa necesitamos proyectos de ley. Más que pedir explicaciones necesitamos cambios profundos, Presidente. Si todos queremos que en Chile se insulte menos y se converse más, necesitamos hacernos cargo de tanto uso y tener instituciones sanas, con un férreo compromiso en nuestra sociedad. Si al final de cuentas de eso se trata la defensa y si la solución no viene de esta sala, no vendrá de ningún otro lugar. ¿Cómo no va a ser posible entendernos como gente civilizada? ¿Cómo no va a ser posible construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares? Hemos decidido no ser parte del silencio cómplice e impulsaremos con fuerza cada uno de los proyectos fruto del trabajo de esta Comisión Investigadora. He dicho, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado, don Jorge Brito. Para finalizar el debate ofrezco la palabra al Honorable Diputado don Mario Desbordes.